Ahorita vamos a mandar más saludos ahí para toda la gente Vámonos con más cumbia, vámonos con más música Para que usted siga disfrutando desde casita Capitanes de la cumbia, cuéntale Capitán Oche compadre Y mire quien llegó Capitanes De la cumbia Riga Ay, ya viene Petronila La de la carabina Ya viene gozando Ya viene bailando Sacude los hombros, mueve la cadera Mueve la cintura con la carabina Un paso pa' un lado, un paso pa'l otro Un paso adelante y el otro hacia atrás Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rac, también el cha-cha-cha Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rac, también el cha-cha-cha Báilalo morena, báilalo morena Ay, ya viene Petronila, la de la carabina Ya viene gozando Ya viene bailando Sacude los hombros, mueve la cadera Mueve la cintura con la carabina Un paso pa' un lado, un paso pa'l otro Un paso adelante y el otro hacia atrás Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rac, también el cha-cha-cha Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rac, también el cha-cha-cha Petronila, la de la carabina Rico, rico Petronila, la de la carabina Y otra vez, otra vez Que se escuche la cintura con los capitanes De la cintura Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rap, también el cha-cha-cha Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rap, también el cha-cha-cha Suave Y esto se baila Rico y sabroso ¡Cumbia! ¡Cumbia! Betronila, la de la carabina Petronila, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petronila, la de la carabina Baila el rap, también el cha-cha-cha Petro Milam, la de la carabina Cómo mueve su cuerpo sin parar Petro Milam, la de la carabina Baila el rap, también es cha-cha-cha Y en el saxofón de Norre Él es la Benji Sax El de Fisco Petro Milam, la de la carabina Ay no más, ay que no, ay que no Y aplausos desde casita